Es malo que nuestros fans no nos vean como individuos, pero nuestra propia familia... Dime, ¿qué tan difícil es ver que eres una glamurosa? Con corazón. ¿Verdad? Y te interesa ayudar a otros, además de ser bonita. ¡Dalas! ¡Destiny! ¡La fiesta será espectacular, cachorras! ¡Como los pequeños zorros salvajes excavadores! ¡Es completamente adorable! ¡Dalas! ¡Una princesa interplanetaria necesita... ¡invitaciones atmosféricas! ¡Tarán! Odio decirte esto, hermano, pero no hay fiesta de cumpleaños si no hay chica cumpleañera. ¡Destiny! ¡Te lo dije! ¡Nada de zorros bebés! ¡No tan desaliño! ¡No diva delicias! ¡Nadie será nunca más diva que tú! ¡Eres la más grande y elegante del planeta! ¡Disfruta de tu fiesta de diva, reina B! ¡Porque yo no estaré ahí! ¡Ni aunque se transmita desde el espacio! ¿Espacio? ¡Yo puedo arreglar eso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh!